Aquí comienza FTW for the Win. No importa tu estrato social, las oportunidades son para todos. Afina tus cuerdas vocales y prepara tu oído para entrar al coro universitario. ¿Te ha dado ganas de estudiar en el exterior? Vamos a conocer la historia de ella, nuestra Player Tree. Yo soy Nicolás Correa y esto es FTW for the Win, el programa que te muestra cómo se vive en la U. Es tiempo de comenzar. Nuestro primer jugador tiene la oportunidad de prepararse para el futuro en un ámbito que solicita el mercado laboral. Vamos a conocer a este parcero que ya nos contará todo sobre lo que es vivir en la U. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Salomón Mesa, soy un estudiante del ITM de Robledo y yo estuve en mantenimiento de equipos biomédicos y bueno, vamos a conocer la universidad. Bien amigos, aquí estamos en la plaqueta o en la cancha como la conocen mucho. Esa es la parte que más me gusta en la universidad, ya que podemos ver mucho las zonas verdes, es muy relajante. Se siente bien estar acá y se puede jugar con los amigos. La primera vez que yo me vine a dar cuenta sobre las becas, estábamos en una clase, ya que me acuerdo, y estábamos reunidos y de un momento a otro llegaron unos funcionarios de la secretaría a entregar unos folletos. En esos folletos decía muchos programas y en varias universidades. De ahí fue donde empezamos a ver muchos tipos de tecnologías. Lo bueno de esto es que se pudo haber elegido de tantas universidades y de tantos programas, uno en especial, o sea, el que más te gustara. Aunque no fuiste de los primeros seleccionados, fue muy fácil. Primero los pones en una página web. Después tienes que presentarlos, o sea, dar la sustentación de que los tienes o de lo que pusiste es verdad. Y ya simplemente te llaman a las dos o tres semanas a decirte si fuiste elegido. Y bueno, ya estuvimos acá, vamos a ir a otra parte de la universidad que también es muy agradable, entonces vamos allá. Estamos en este momento en la biblioteca y habría que tener un poco de silencio, pero quiero explicarles un poco acerca de este lugar. Y es muy bueno venir acá a repasar y es casi innecesario, temas que no se entienden y básicamente acá está todo lo que se ve durante cada semestre, pero entonces es un apoyo muy grande. Bueno, les quiero contar que ya cursé el primer semestre y la percepción que me lleva al principio es de como ir ahí de confort a la hora de haberlo cursado. Y se sabe que puede ser algo duro de pasar del bachillerato a la universidad, pero podemos ver que ese cambio es algo bueno y ya te está preparando para el futuro. Yo era plaga y sabía hasta qué punto, o sea, lo era y cuando tenía que ponerme serio, cuando tenía que hacer trabajos o eso, si había como una regulación de esto. Por eso fue que muchas veces me fue muy bien. Se puede sobreentender es que esas becas se las ganan solamente los supertesos o los que siempre ganan, que siempre tienen cinco en los exámenes y eso y no, pues yo siempre he sido un estudiante normal. Eso es lo bueno, que no solamente ayudan a los supertesos, que por sí sí hay, hay unos tipos de becas que son para supertesos y otros que son como más para gente que no puede pagar en sí las carreras o eso. Probablemente si yo no estuviera beneficiado con esas becas, quién sabe si estaría estudiando, eso no se sabe, pero gracias a Dios por esas becas y personalmente lo siento muy agradecido porque pude seguir en mi proceso académico. Sí, sí, mi recomendación personal es a no desistir, ya hay mucho acompañamiento de parte del gobierno, como lo quieran decir, que antes no se tenía y entonces sí esa es la recomendación a no desistir y seguir queriendo estudiar y poder tener una mejor calidad de vida porque la clave para ganar es estudiar. Ya lo has dicho Salomón, las oportunidades están, hay que aprovecharlas como tú lo estás haciendo. Vamos a hacer una pausa y al regresar los expertos nos contarán por qué estudiar Tecnología en Desarrollo del Software. Y además estaremos dentro de uno de los ensayos de un coro universitario. Ya volvemos con más FTW. Regresamos a FTW for the win donde la clave para ganar es estudiar. En nuestro bloque anterior estuvimos con Salomón, un joven que se prepara para el mundo laboral estudiando Tecnología en Mantenimiento de Equipos Biomédicos. Es tiempo de llenarnos de razones para escoger qué se va a hacer cuando salgamos del colegio. Es el momento de hablar de la Tecnología de Desarrollo del Software. En sí, ¿cuál es la pregunta? Mi razón para estudiar Desarrollo del Software es... En serio, en serio, yo mentalizo la cosa. Principalmente por cumplir un sueño de alcanzar mis metas y salir adelante. A mí me parece era algo espectacular porque nos encamina a todo este mundo de las tecnologías. Y sé que esto es un campo en el que hay mucho trabajo en que desarrollarse en ese momento. Pues allá nos dijeron que eso en cinco años era todo. Es una carrera que me permite enfocarme en las necesidades de la sociedad. Para verme en un futuro ya sea cinco o menos, mejor dicho, siendo un programador, diseñar un software que ya sea ayudía al medio ambiente o cualquier otra cosa. Tanto hospitalarias, de educación, de todo tipo. Pues bueno, la Tecnología de Desarrollo del Software. Lo que está manejando este mundo es algo que me apasiona demasiado hacer. Ya todo es con la tecnología, computadores. Mucha visión, sobre todo ahora que todo va en base a los computadores. Entonces creo que uno debe estar pues como muy actualizado en ese sentido. Es la carrera que se presta para aprender varios temas laborales. Entonces es como una base para futuros emprendimientos, ya sea nuevas carreras como la ingeniería, que también es una parte pues muy buena. Me apasiona mucho los videojuegos y quería desarrollar una empresa que se base en ello. Y me di cuenta que se podían crear juegos a base de una programación. Me dieron las ganas, quiero estudiar eso, quiero hacerlo y quiero incluir a otras personas para que hagan lo mismo que yo. Y sé que si uno le mete las ganas y el empeño que se merece, puede salir uno adelante. Y esta es una universidad que le ofrece a uno muchas facilidades. También como para desarrollar nuestro proyecto de vida. Y gracias a esto quiero ser alguien en la vida y salir adelante. Esas son como las razones por las cuales elegí Desarrollo del Software. Ya. Acá tome nota de todas las razones. Y creo que a mí me serviría mucho ese conocimiento. Bueno, y como la uno solo se va a estudiar, pues aquí vamos a prepararlos para que entremos a una práctica del coro. Y por qué no, de pronto se terminan animando y afinando sus notas. El clarinete dulcemente dice dua dua clarinete. Es hora de comenzar. Presta atención. Muy buenas tardes. Un saludo al distinguido público. Si tú te quieres con el disco divertir. Un sérico coro chero del maní. Vi una convocatoria para el coro polifónico. El maní se lo llegó. Y fui a reunión pues como con el máster. Él nos contó cómo iba a ser, pues porque apenas iba a iniciar el coro otra vez. En el panfleto pues decía como que no se necesitaba experiencia. Entonces yo soy una persona que no tenía absolutamente nada que ver con la música. En absolutamente nada. Y mi amigo fue el que me convenció de entrar. En la audición simplemente era para ver en qué voz te podían ubicar. Y ya empecé a ir sin tener ningún conocimiento. Y ya cuando tú llegas, si ya tenías el talento para cantar, simplemente es como irte acoplando a lo que el director va diciendo, a lo que vas cantando. Y estar en ese medio te va contagiando como de las ganas de poder entrar al coro y cantar y cada vez como que te va retando mucho. Estas actividades tanto las deportivas como las culturales en una universidad ayudan a estimular la formación integral de quienes participan en ellas. Además de lo que se le ofrece a la comunidad en general a través de la disciplina artística o deportiva, el espectáculo, el trabajo artístico, el trabajo deportivo. Me ha aportado mucho ya que en mi carrera vemos partes de música, vemos partes de audios para videojuegos y me ha servido mucho para la realización de estas. Al menos a mí me cambió mucho la experiencia universitaria, porque si no fuera por el coro, creo que sería muy diferente. El coro me ha brindado muchas amistades, muchos conocimientos, experiencias únicas. Lo bacano de estar en el coro, muchas cosas, conocer gente nueva, conocer lugares nuevos, porque hemos tenido la oportunidad de salir de Medellín. En la universidad tenemos un evento llamado el Gran Coro PB, hemos participado ya en Montería y aquí en la ciudad de Medellín. Y hemos participado dos veces en el festival de música navideña en Santa Marta. Hemos tenido viajes, hemos tenido pues, mucho aprendizaje también de la parte musical, algo que no conocía de mí mismo. Muchas personas que no hubiera conocido si no fuera por estar en ese grupo. Y nada, la universidad ha sido una experiencia súper genial. Pues en realidad nosotros tenemos como un lema y es como primero somos familia y luego cantamos bonito. Entonces, lo más importante es como tener las ganas, la verdad. Dos o tres personitas van a tener el micrófono así como lo más adelante posible para que suenen más personas. Mis amigos, mis amigos, porque de verdad formamos una familia. Somos muy unidos siempre que vamos a algún encuentro coral. Es muy divertido ver como el coro de la UPB. Medellín se caracteriza porque está junto siempre. Lo bonito del coro es que hay gente de todas las carreras. En este momento yo tengo amigos que son ingenieros, que estudian medicina, que estudian literatura. O sea, somos como tan variados que es muy raro encontrar un grupo así en la universidad. Porque siempre estás como con los amigos de tu carrera y ya. Pero en el coro tenemos gente para todo. No solo es el canto, es el trabajo en equipo. Es aprender valores humanos de aprendizaje psicosocial, etc. Y pues en particular en el coro UPB tenemos un eslogan que ya se ha convertido en los coros UPB a nivel nacional. Y es que es primero familia, después cantar bonito. Cuando estás en un grupo cultural en la universidad, la universidad te brinda lo que es matrícula preferencial y te da cierto beneficio para establecer un horario entre tus materias y la actividad en la que estás. Entonces nosotros ensayamos todos los días al mediodía hasta las 2. Cuando uno lleva mucho estrés de la carrera, salir de un parcial, ir para otro, tener ese ensayo a mediodía muchas veces es incluso relajante, incluso le sirve a uno para desestresarse. El coro sirve más como un momento de tranquilidad, como para despejar la mente. Entonces antes ha sido como un punto de bienestar que le brinda a uno contra al menos el estrés que a veces puede provocar el estudio. Perfecto. La música mueve sensaciones en todos. Debería apuntarme en el coro de mi universidad. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso conoceremos la oferta gastronómica que tiene para nosotros el ITM. Y además estaremos con esta parcera que en verdad es una tesa en lo que hace. Ya volvemos con más FTW. Seguimos con FTW. En el bloque anterior nos dieron razones para estudiar tecnología en diseño de software y también escuchamos con atención el trabajo que hace el coro de la UPB. Pero la verdad es que de tanto que hemos hecho hoy ya se me abrió como el apetito. Vamos a buscar algo de comer. ¿Qué más muchachos? ¿Madrugar o no? Yo qué. Ustedes saben muchachos que aquí estamos trabajando por ustedes. ¿Qué me cuyeron haciendo el menú? Hoy hay consomé de menudencia. Arrocito a la valenciana. Es arrocito con pollo. La ensaladita que es una ensaladita especial. Que viene con manguito y manzanita. Y si no quieren pues hay ahí cerdo y pechuga también muchachos. Y de tomar ahí hay juguito de sandía, fresa, limón. Hay de mora y hay de guayaba sin azúcar. El menú estudiantil es un menú muy balanceado. Viene con la sopa, viene el sequito, que es el arrocito, viene el energético. Y viene la proteína que es la carne, que hay cerdo, pechuga, leamos hígado, res, hacemos tortitas de carne y viene con el juguito. El ITM me buscó y me dijo, Daniel, qué bueno que sacáramos un menú estudiantil. Y empezamos a tomar nota de qué podíamos sacar, cómo lo podíamos hacer y lo sacamos. Pensando precisamente en los estudiantes, pues es un menú más económico. Es un menú más económico. O sea, acá en los estudiantes, pues es un menú más económico. Todos los compañeros que están en este momento a nivel económico, social, precario, les queda muy, muy, muy accesible este menú. Es definitivamente lo mejor que la institución ha podido hacer por nosotros. Es muy completo, es balanceado. Es delicioso, bien preparado, sazonado. Y creo que es muy nutritivo para el precio que nos ofrece el almuerzo estudiantil, que vendría siendo 4.600 pesos. Por aparte, todos estos productos me tendrían un costo muy elevado, excediendo, digamos, un monte de 15.000 pesos. Si no existiera el menú estudiantil, toca Coca o Mecato. Es un triple B, bueno, bonito y barato. Mmm, qué delicia. Ya con nuestro estómago lleno, vámonos para la Universidad de Antioquia. Allí nos está esperando nuestra amiga Yasmín. Y es una tesa, ya verán por qué. Hola a todos, soy Yasmín González. Actualmente soy investigadora del grupo de investigación en biomateriales Biomat de la Universidad de Antioquia. Y quiero mostrarles qué es lo que hago. ¡Vamos! Acá en el laboratorio de biomateriales, nosotros nos dedicamos a investigar materiales que pueden reemplazar de alguna manera algún órgano del cuerpo. Yo específicamente estoy trabajando con un material que se llama sustituto óseo inyectable. El material con el que estamos trabajando se llama hidroxiapatita. Este es un mineral que nosotros tenemos en los huesos, todos los vertebrados lo tenemos en los huesos. Y nosotros lo estamos produciendo acá en el laboratorio de forma sintética. Lo que queremos entonces es no usar implantes que sean duros porque es más complicado para el cirujano. Entonces la idea es que con este sustituto el cirujano no tenga que hacer una herida grande en la persona, sino que con eso entonces se facilita mucho el trabajo del cirujano como tal. Y los tiempos post quirúrgicos se disminuyen mucho. Me gusta mucho lo que hago. Me gusta mucho la investigación, también la docencia. Yo también me desempeño acá en el grupo, soy una de las profesoras, las docentes de cátedra. Por medio de la investigación es que sacio esa curiosidad, por decirlo de alguna manera, buscando todo el porqué de las cosas. Estudié ingeniería de materiales acá en la Universidad de Antioquia. También hice una maestría en ingeniería acá en la Universidad de Antioquia. Mejor dicho, amo el alma mater. El doctorado que yo hice se llama doctorado en ingeniería de materiales. Y el énfasis son los biomateriales, que son los materiales que se pueden utilizar para reemplazar alguna parte del cuerpo o algún órgano. En el doctorado acá en la Universidad de Antioquia es obligatorio hacer una pasantía en otro país. De mínimo seis meses, máximo de un año. Entonces, pues durante el doctorado estuve becada por conciencias y ellos también exigen una pasantía. Inicialmente escogí el país con respecto al idioma porque quería perfeccionar el inglés. Entonces yo le decía a mi directora de tesis, a mi profesora, que yo quería irme para un país donde hablaran inglés. La beca que yo obtuve con la alcaldía fue la de enlaza mundos de Sapiencia. Ellos me prestaron alrededor de 12 millones de pesos. Con ellos pude entonces solventar el tema del arriendo específicamente. Y así pude estar entonces durante seis meses, durante esos meses en Boston, Massachusetts. La deuda es 100% condonable. Actualmente me encuentro en ese proceso. Inmediatamente uno llega de la pasantía, tiene un año para condonarla. Y pues son varias actividades. Entonces conocer personas de otras culturas, personas con otras creencias religiosas, también es muy enriquecedor y te hace ser una persona con una mente más abierta y una persona más tolerante a las diferencias con otros seres humanos. Son retos que para uno como persona, retos que hacen que la vida sea diferente, sabrosa, que valga la pena vivir. Si a ustedes lo que les apasiona es estudiar, es seguir, es formarse más profesionalmente, hágalo, no es el límite, hágalo. Porque definitivamente la clave para ganar es estudiar. Un buen tema de investigación, una buena preparación y una muy buena experiencia internacional. Muchos éxitos en lo que haces, Yasmín. Llegó el momento de nuestras conclusiones. El límite lo pones tú. Ahí están las oportunidades. Lo que debes hacer es, igual que Salomón, continuar avanzando de nivel. Hay unos tipos de becas que son súper tensos y otros que son como más para gente que no puede pagar en sí las carreras o eso. Tienes talento con tu voz, únete al coro de tu universidad y descréstalos a todos. Es una buena excusa hasta para faltar a clase. Tener ese ensayo a mediodía muchas veces es incluso relajante, incluso le sirve a uno para desestresarse. El coro sirve más como un momento de tranquilidad, como para despejar la mente. Lo que hacemos y lo que nos trazamos en la vida nos lleva muy lejos, así como su doctorado la llevó a vivir en Estados Unidos. Son retos que para uno como persona, retos que hacen que la vida sea diferente, sabrosa, que valga la pena vivir. Una vez más quedó claro que la clave para ganar es estudiar. Hasta aquí FTW for the win, donde te mostramos cómo se vive en la U. Hasta la próxima semana. ¡FINISH HIM!